Los árboles de Navidad naturales, una vez que cumplieron su cometido durante las fiestas de fin de año, se convierten en un problema de manejo de residuos sólidos. Es por ello que a partir del 2006 se recolectan en puntos estratégicos como el Parque La Haya, informó el Subdirector de Recursos Naturales y Cambio Climático del Ayuntamiento de Jalapa, Fernando Ramírez Ramírez. Esta campaña nos permite que los ciudadanos los convocamos a que traigan a los 14 centros de acopio que tenemos en el municipio de Jalapa para recolectar estos árboles de Navidad y que no sean un problema en las calles y una mala imagen en la ciudad. El proceso de reciclaje consiste en que nosotros separamos los troncos de los árboles de Navidad. Aquí tenemos unos ejemplos. Los troncos los utilizamos en trabajos de jardinería, hacemos jardineras y otros accesorios. Por ejemplo, también se pueden hacer astillas con los troncos que utilizamos como sustratos en algunos camellones y áreas de jardines de la ciudad de Jalapa. El Subdirector de Recursos Naturales explicó que también se hace composta y este año harán un sustrato que llevarán a parques sombreados en donde el pasto no crece para que impida la erosión del suelo, ya que contienen resinas que inhiben el crecimiento de hierbas. Con estos materiales que se reciclan, este árbol de Navidad, se genera composta en el centro de compostaje municipal que está en la central de Abastos. Ahí se está generando con los residuos orgánicos, los restos de comida, se suma también todo lo que aporta la central de Abastos de la ciudad. Son dos toneladas por día y estos materiales, las hojas, las ramas de los árboles de Navidad que se trituran, se suman también a todo este material que diario se está trabajando en el centro de compostaje para generar abonos y composta una tierra de primera que se genera a través del trabajo de lombrices de tierra y estos compostas se donan a los ciudadanos para sus huertos, que estamos promoviendo los huertos agroecológicos. Dijo que en el Parque Juárez, las jardineras fueron recientemente abonados con esta tierra. Finalmente indicó que en el Parque Elaya se reciben los árboles todos los días, incluso fines de semana, de 9 a 17 horas y además también tienen puntos de acopio en los 12 centros de gestión comunitaria urbanos. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.